todo muy buenas noches vamos a iniciar entonces con las con las temáticas propuestas en la sesión anterior entonces vamos a iniciar con la parte de inglés vamos a ver el comando wc ok now the wc coman is in linux is used to count the number of lines words and characters in a file or input from the standard input the name wc stands for word count the basic syntax of the wc command as follows follows like this the wc command a part of options and a part of files names of files ok here options are optionally flags that modify the behavior of the wc command our files are the optional input files whose context are they counted if no files are provided wc reads from the standard input now this works the command connection wc ok and when I execute the command I have three three numbers the first the first number is the number of lines the second part is the number of of words and the third part is a bytes 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 part yeah and the name of the of the file in the options we can see a part every 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 point of this now and if if use wc and the option c we have the number of the bytes in the input and if if I if I see this file and we can see the numbers the numbers the numbers the numbers of bytes in this case and 6031 bytes now and the option l comes the number of lines in the input we we have in the file gd7 lines in the option w we can see the number of words in the file in this case gd7 in the case of option m we can see the number of the line the number of characters in the input this includes characters are the part of the multibyte encoding shams lie utf a and the option l with the option l we can see the line the number of of displays the length of the longest line of the longest line in the input okay by default when no options are specified in wc displays the line count work count and byte count for each input file for example running wc i went okay 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 i i talk about it uh okay now if you want to count the lines words and bytes or multiply files at once you can provide the file names of separate arguments for instance for example we can we can we have we have two files in this case in this in this case we have the information of lines words and bytes for every every file the wc command is a versatile versatile tool that can be combined with other comments using pipes in this case we have you have used pipes Por ejemplo, we can pipe the output of another command to WC to count the number of lines worth of characters produced by that command. Overall, the WC command is helpful for analyzing the contents of files or input streams in terms of lines, words, and characters. Listo. El siguiente comando que vamos a ver el día de hoy es grep. Entonces, para grep, pues básicamente la funcionalidad de grep nos permite hacer búsquedas de textos. Bueno, textos entre comillas, porque hay unas variantes que vamos a ver. En este caso, pues voy a traer un poquito la ayuda para poder tener como un poquito de un marco gráfico. Entonces, pues nos dice la ayuda que nos muestran las líneas que concuerdan con un patrón. ¿Por qué se refieren a patrón y no a texto? Porque cuando uno usa esta opción de grep, no solo puede buscar palabras textuales, sino que se puede ayudar a través de expresiones regulares. Y pues básicamente las expresiones regulares son como secuencias de caracteres y de metacaracteres que forman una búsqueda. Entonces, yo puedo usar varios tipos de opciones de expresiones regulares. Creo que por aquí tengo algunas de las más usadas. Permítanme un momento y les muestro. Entonces, bueno, aquí tengo las opciones del grep, pero dentro de las... No, perdón, esta no es. Dentro de las opciones... Había jurado que te las tenía acá a la mano. Creo que se las quedó bebiendo. Dentro de las expresiones... Bueno, digamos que entre las expresiones que así a simple vista recuerdos está el inicio de línea o el inicio del... que empiece por un carácter que es este. Y, bueno, si quieren más bien me damos... Veamos más en detalle pues el funcionamiento con una búsqueda. Entonces, en este caso, si yo quiero... Si yo quiero ver en este archivo... Él me marca... Él me arroja la línea donde está la búsqueda y pues obviamente la expresión regular me permite definir que en la línea inicie con la letra L mayúscula. Y pues así me muestra la búsqueda de la línea que en todo el documento. Permítanme... Un momento. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver las opciones. Entonces, ahora sí les voy a mostrar aquí un poquito las opciones. La opción C pues me muestra el número de líneas que coinciden con la búsqueda. La opción I pues me ignora las mayúsculas y minúsculas. O sea, él no... Ahí va a discriminar si tiene mayúsculas o minúsculas. Simplemente pues buscas coincidencia de caracteres. La opción L me lista el nombre de los archivos que tienen la coincidencia. La V invierte el patrón de búsqueda. Pues yo no sé si sea mejor que las veamos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso todo lo que... Por ejemplo, veamos la opción C. Entonces, la opción C me dice que me muestra el número de líneas coincidentes. Entonces, voy a buscar aquí una palabra que diga UCon. Listo. Ups, se colgó. ¿Cuál es el archivo? Sí, faltó el archivo. Entonces, ahí me arroja el número de coincidencias. En ese archivo hay cuatro coincidencias. Listo. Por ejemplo, si yo quisiera en este caso usar la opción I me va a obviar me va a obviar el uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, yo puedo aquí buscar buscar la palabra OK, opción I, perdón. Y aquí voy a buscar la palabra Tregno. Y pues obviamente ahí va a discriminar mayúsculas y minúsculas. En este caso, pues todas están en mayúsculas. Pero si yo quisiera, por ejemplo, hacer un hacer un TR y hacer el cambio, pues no hay ningún inconveniente. Él no lo deja. Él igual hace la búsqueda y haya las coincidencias. Pues nuestro número de la línea OK, listo. Es la opción N. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, con la opción N yo puedo ver el número de línea del documento en la que está está el patrón. Entonces, en este caso, pues volvemos a nuestro a nuestra opción de texto y ahí aparece en la línea 3 y en la línea 7. Y pues cuando cuando digamos que necesitamos hacer una una recursividad entonces porque podemos usar la opción R que nos muestra los ficheros de un directorio en los que exista la coincidencia. Entonces, en este caso si yo si yo aplico la opción R él me me debería mostrarla me debería mostrar el fichero pero no lo veo. Bueno, no sé si esto aplica creo que para carpetas no, no estoy seguro para 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 directorios pero yo no sé si ah, ok perdón perdón ya sé cómo funciona aquí, por ejemplo si en este caso yo quisiera buscar directamente en una ruta voy a hacerlo voy a hacerlo a través del home en documentos entonces él me va a mostrar donde donde la línea donde está la búsqueda y me va a mostrar la ruta donde está guardado el archivo o en donde en el archivo en que se encuentra se encuentra la se encuentra la coincidencia listo entonces vamos a hablar de bueno el EGREP digamos que una de las particularidades que tiene permíteme un momento por fa listo el EGREP tiene dos particularidades y pues vamos a verlas digamos que con un poquito de detalle en la ayuda perdón en la ayuda y es que él tiene él tiene dos dos tipos de opciones que ya que se llaman la extendida y pues una que hace una búsqueda más exacta de textos pues digamos que estas dos opciones y pues lo que yo pude evidenciar pues investigando es que corresponden también a lo que hace tanto EGREP como como EFGREP y pues si uno se da cuenta en esta estructura aparecen estas dos opciones acá básicamente esta opción E lo que me permite hacer es una búsqueda con 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 expresiones regulares y y esta opción F ah bueno perdón 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 es de aquí esta opción E mayúscula me permite hacer 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 búsquedas con expresiones regulares y extendidas que fueron las que vimos anteriormente con EGREP y para hacer búsquedas digamos que textuales es es esta que dice fixen streams que son que son cadenas de texto y no va a ser y pues obviamente si yo utilizo las expresiones regulares me las va a tomar como un carácter y no como como la funcionalidad que tiene la expresión regular y pues obviamente digamos que yo por ejemplo si yo intento utilizar si yo intento utilizar acá EGREP y pues eso me pareció bastante bastante curioso con la opción con la opción simplemente EGREP con perdón pues que usemos una de estas que ya tenemos acá con eso nos queda más fácil si yo uso EGREP con esta opción y que me haga la búsqueda él me dice que 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 ya EGREP está entrando en la obsolescencia y que pues usemos GREP E entonces por eso me parecía importante explicar explicar el funcionamiento tanto de esta GREP E como de la GREP F porque pues eso nos ayuda a identificar pues que funcionalidad tiene tanto esta opción EGREP como la opción EFGREP si yo hago lo mismo con EFGREP va a suceder exactamente lo mismo y pues obviamente aquí nos dice que usemos GREP F otro de los comandos que 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 pues nos conciernen en esta noche es el AWK entonces AWK pues en principio viene viene de una parte del lenguaje de programación no no tengo así como referencia del lenguaje como tal o sea y dice pues básicamente los usos básicos que se pueden tener son búsquedas de palabras y patrones de palabras y reemplazarlos por otras palabras o patrones hacer operaciones matemáticas procesar texto y mostrar las líneas y columnas que cumplen con determinadas condiciones y pues aparte de eso pues digamos que su funcionalidad de programación nos permite como también evaluar condiciones si son verdaderas si son falsas y si son verdaderas o falsas pues de esta forma también proceder aplicaciones del del AWK pues básicamente nos permite seleccionar nos permite seleccionar texto de una columna entonces permítanme traigo un ejemplo y es este voy a usar aquí un pack voy a ejecutar el PS y voy a ejecutar el AWK normalmente pues él viene encerrado en comillas sencilla y en corchetes no en llaves y pues vamos aquí a imprimir un número de línea puede ser la tercera o cuarta línea miremos la tercera línea entonces él nos toma él nos toma del PS normal nos toma la columna 3 por ejemplo en este caso vendría a ser el tiempo de ejecución otro de los ejemplos que podemos ver son 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 yo creo que por aquí tenía expresiones dentro de las por ejemplo en este caso perdón por ejemplo en este caso entonces en este caso pues voy a ejecutar el PS pero pues más extendido y el AWK lo que hace acá es hacer una comparación y decirme que si en la columna 4 el valor de cada uno de los registros o de las filas de esa tabla que va a sacar es mayor a cero me imprima solamente la columna 2 y la columna 4 pero adicional a eso pues obviamente si yo si si yo si yo por ejemplo lo imprimo sin esta opción sin que me le dé aquí lo que estoy diciendo es que le haga una tabulación pues voy a me va a salir una información totalmente lineal y no es muy clara entonces si yo ejecuto esto él me va a mostrar creo que ok aquí aquí creo que hay hay algo que no está funcionando perdón aquí hubo algo que no ok listo ya sé que era 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 el invertido acá creo que es backslash y estaba haciéndolo con slash simplemente él inserta la tabulación y pues por ejemplo aquí traje el uso de memoria entonces si es mayor a cero pues obviamente me los va a mostrar y me va a mostrar el 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 bueno digamos que eso por la parte del awk entonces ahora vamos a ver vamos a ver pues lo que es cp 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 pues básicamente nos permite copiar archivos y directorios entonces pues la estructura básica de cp es esta cp la opción y un una ruta de origen una ruta de destino dentro de esa ruta de origen y de destino se pueden usar rutas relativas o rutas absolutas entonces voy a tratar de hacer aquí un una copia sencillita voy a mirar aquí qué archivos tengo entonces en esta carpeta dice que tengo solamente dos archivos voy a hacerle una copia al file al file 1 y le voy a poner otro nombre entonces en este caso simplemente invoco el comando y tomo el archivo y aquí le voy a decir ovimelo como como file 2 como file 2 y cuando pues obviamente yo verifico mi mi listado me doy cuenta que pues efectivamente me creo un archivo con la misma con el mismo tamaño y pues obviamente el mismo contenido si yo verifico contenidos pues me voy a dar cuenta que que ambos archivos son completamente iguales entonces en este caso file 2 ups bueno aquí creo que bueno aquí creo que el archivo empieza por este 200001 y efectivamente aquí inicia el otro archivo con este 200001 entonces ambos archivos son totalmente iguales dentro de las opciones pues que más se usan con el copy está cp y están las rutas la recursividad la recursividad me permite me permite copiar carpetas entonces permítanme y yo creo aquí una carpeta que se llame copia ahí está mi carpeta copia y pues simplemente con cp y la recursividad yo simplemente tomo mi carpeta de origen y voy a crear una carpeta de este si yo listo me doy cuenta que efectivamente me creo una copia copia 1 y pues de nuestro original yo puedo hacer una copia de un archivo vamos a hacer nuevamente una copia de un archivo vamos a crear aquí una vamos a crear una copia acá de una del file 2 del file 2 y voy a crear una copia del file 3 y aquí puedo usar la opción v para ver para ver el proceso que se realiza entonces simplemente él me está diciendo que este archivo de origen crea este otro archivo pues cuando hay un volumen bastante grande o cuando yo estoy copiando toda una carpeta con mucho contenido pues obviamente esta lista va a tener un poquito más detalles y pues voy a poder ver en tiempo real el proceso que va realizando el el comando cp bien nuestro siguiente comando es el file y en file de pronto así vamos a a extendernos un poquito porque pues es 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 bastante importante entonces el file nos permite nos permite encontrar archivos encontrar directorios hacer unas búsquedas o sea es una herramienta supremamente importante en linux porque pues permite hacer búsqueda tanto de directorios como de archivos y básicamente su estructura está 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 hecha de la siguiente forma entonces está la instrucción como tal está la instrucción como tal hay un hay un 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 directorio de origen entonces aquí yo puedo usar no solamente un directorio de origen sino varios directorios de origen yo podría hacer una búsqueda en varias carpetas por ejemplo aquí podría hacer una búsqueda en documentos o podría hacer una búsqueda en imágenes perdón voy a usar una búsqueda en documentos o en imágenes por ejemplo de todos los archivos txt que yo tenga entonces para este caso voy a usar voy a hacer un name perdón voy a hacer un name que tenga todos los puntos txt por ejemplo entonces él se va a remitir a las dos carpetas obviamente pues en imágenes no tengo ningún archivo txt pero pues si me muestra las búsquedas que realizó de de extensiones punto txt en documentos en varias carpetas que que tengo ahí bien entonces volvemos aquí a nuestras opciones a nuestra estructura y pues nuestras opciones digamos que pues dentro de las más usadas tenemos el tipo de el tipo de archivo bueno digamos estas opciones lo que me ayudan es a optimizar mejor la búsqueda yo puedo buscar directorios puedo buscar archivos puedo buscar por nombre puedo buscar por tamaño de archivo entonces vamos a ver un poquito cada una de esas opciones entonces voy a crearme aquí un archivo voy a crearme aquí un archivo de tipo un archivo que se llame example y pues básicamente lo que voy a hacer es que haciendo uso de la ruta de cuando yo indico o cuando yo pongo un punto pues estoy indicando una una ruta relativa que es en el directorio actual búsqueme un archivo que se llame example entonces digamos que cuando yo ah perdón que se llame en esta opción cuando yo uso el tipo f le estoy indicando que es un tipo file y pues obviamente el nombre entonces yo puedo combinar yo puedo combinar opciones en este caso pues estoy combinando la de tipo de archivo y pues el nombre de archivo entonces ahí me va a mostrar que efectivamente dentro de esa ruta hay un un archivo que se llame example si yo decidiera crear una carpeta bueno voy a usar las cartas de las carpetas que yo tengo acá ya busquemos una que se llame copia entonces en este caso voy a usar la opción de y le voy a decir copia efectivamente ahí me muestra que existe una carpeta con 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 ese nombre y que es de tipo directorio hay bueno hay una opción que es la opción not pues que me dice que devuelve los resultados que no coinciden con el caso de prueba entonces pues simplemente es una negación entonces si yo por ejemplo usé este mismo find anterior para decirle que me muestre todos los archivos que no se llamen copia entonces aquí simplemente pongo un note antes del name puede ser y pues él me va a mostrar todos los que no coincidan con con este nombre si si yo lo hubiese puesto antes del directorio pues obviamente también me puede mostrar archivos que de pronto sean diferentes a copia entonces si yo aquí pronto hago esto él me va a mostrar son archivos ok ok entonces pues si yo quisiera ver archivos por tamaño podría usar este ejemplo podemos ver que pues puedo usar la opción size y esa opción 6 me permite ver me permite ver por ejemplo en este caso me permite ver archivos mayores a 2 gigas entonces obviamente aquí me va a pedir mi clave de sudo creo que se nos va a demorar un poquito no encontró ninguno si yo quisiera ver solamente archivos de 2 gigas tampoco hay ninguno si yo quisiera ver archivos menores a 2 gigas entonces ahí se va a extender y pues me va a mostrar todas las rutas y los archivos que tengan ese criterio de búsqueda pues digamos que eso es bueno ok otra otra de las de las opciones importantes que tiene que tiene Fain es que pues además de poder además de poder crear además de hacer búsquedas adicional a la búsqueda yo puedo hacer yo puedo hacer yo puedo hacer como me explico me puedo hacer ejecuciones adicionales de acuerdo a los argumentos que me genere la búsqueda entonces digamos que lo voy a explicar más detalladamente con un ejemplo entonces aquí voy a usar el Faint te voy a decir que en esta carpeta y en las subcarpetas que tenga por tipo por tipo archivo use un grep y que ese grep busque algo que tenga ubun pero entonces no lo voy a dejar con comillas dobles sino con comillas sencilla y que aparte de eso el criterio de respuesta cuando yo cuando yo uso esto me estoy refiriendo a que a que a que la búsqueda que va a hacer en principio en la carpeta o en la búsqueda que voy a hacer me va a arrojar un resultado esos resultados él los toma como un criterio y digamos que pues los anida aquí y en cada caso va a ir o sea lo que va a hacer es que va a buscar en cada archivo o en cada criterio que dé este resultado y de acuerdo a eso pues va 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 a hacer la indicación que le voy a dar en este momento aquí voy a decirle que un print a ver si no lo permite hacer creo que no lo permite hacer no sé por qué ay sí perdón no había tomado en cuenta el ESEC gracias sí tienes razón listo no pero igual por el print creo que es por el print ok sí porque el print es un argumento listo y pues aquí nos toma las líneas que corresponden con el criterio y pues obviamente va y los busca el aquí al final creo que me indica el archivo que tiene pues este es el único archivo que tiene ese ese criterio entonces es lo que toma él se basa en en el criterio que hace el find nuevamente para lo repito para hacer esta búsqueda y este es el y este criterio se expresa de esta forma otra opción que se puede usar con SEC vamos a intentar con este mismo es el uso de tuberías entonces yo puedo usar aquí una tubería y pues usar la opción de argumentos que él me va a tomar los argumentos y pues con eso exceptúo esto acá bueno voy a mostrar simplemente así pues ahí me va a mostrar qué archivo tiene y pues las líneas del resultado ¿sí? entonces digamos que pues aparte del SEC que pues es hace parte del find perdón yo puedo usar también esta opción de del pipe y y argumentos ok pues no sé bueno aquí yo creo que por el lado de define pues eso es como lo más relevante la opción locate entonces locate pues funciona funciona igual que define pero pues básicamente lo que me permite es hacer hacer que hacer una búsqueda de acuerdo a una base de datos interna que está dentro de dentro del sistema operativo permítanme un momento porfa yo creo que yo tenía acá bueno aquí guardados unos en unos locales entonces básicamente pues si yo estoy buscando por ejemplo en esta ruta él me va a mostrar todos los archivos y pues obviamente la jerarquía que hay de de archivos entonces para este caso por ejemplo tenemos este resultado ¿en qué se basa locate? locate se basa en una base de datos interna no tenía por acá escrita la ruta pero no no la tengo creo que es en ok listo por ejemplo para este caso que es un fedora en esta en esta ruta yo puedo listar mi base de datos entonces esta base esta base es un archivo grandísimo donde pues digamos que se se guardan todas esas esos direccionamientos toda toda la ejecución que hace o de donde se basa el locate para buscarlo sí voy a mostrar digamos que unas poquitas líneas de de esa de esa base pues que es un archivo grandísimo entonces vamos aquí y pues si ustedes se dan cuenta pues digamos que cuál es la diferencia entre lo que bueno aparte de que pues se basa en esta base que tiene interna pues digamos que una de las de las diferencias que encontré entre entre esas dos opciones es que lo que puede llegar muchas veces a dar una información pues un poco errada y pues no es tan específico no es tan específico como como yo puedo llegar a hacer con un file sí y voy a limpiar un poquito la pantalla como ustedes se dieron cuenta pues esta base de datos que está acá y en la que se basa lo que es una base actualizable entonces para eso tenemos la opción update y ve ese update debe nos permite actualizar la base de datos si yo listo si yo listo si yo listo me doy cuenta que acabo de hacer hacer la actualización que acabé de hacer se ve reflejada acá en la fecha y la hora y pues por último el último comando que tenemos por ver es el mkdir mkdir básicamente lo que me permite es crear es crear directorios o carpetas y pues básicamente la estructura del mkdir es la instrucción el comando como tal y un nombre de carpeta entonces aquí puedo colocar el nombre que yo desee darle a la carpeta entonces en este caso pues obviamente creé esta carpeta opción dentro de las opciones que tenemos para mkdir tenemos la opción m que nos permite definir el tipo de permiso entonces yo lo puedo hacer ya sea a través del permiso numérico pues yo lo veo como numérico y pues a través de 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 la instrucción más exacta hacia los grupos pues por ejemplo yo en este caso puedo poner todos los grupos quisiera quiero darle solamente una opción que me agregue una opción de escritura y de lectura y que no me y que no me le dé permisos de ejecución a ninguno de los grupos para una carpeta que se va a llamar opción 2 si yo verifico los permisos me doy cuenta que opción 2 efectivamente para cada uno de los grupos por ejemplo para el de owner tiene tiene permisos de lectura y de escritura lo mismo para cada uno de los grupos de acuerdo a lo que yo asigné con la opción m si yo por decir por si yo deseo crear una jerarquía de directorios me refiero a que puedo usar la opción p para crear una carpeta que se llame opción 3 y dentro de esa carpeta de opción 3 una que se llame archivo entonces él me va a tomar esa jerarquía y me va a crear me va a crear mi carpeta opción 3 y si yo verifico en opción 3 y de ls efectivamente me creo un la siguiente la siguiente parte entonces esto pues obviamente me va a ahorrar bastante tiempo en creación de carpetas si yo lo combino pues obviamente con la opción m pues puedo definir de una vez permiso sobre todas las carpetas y para la creación de carpetas también tenemos voy a crear aquí tenemos la opción v o el verbose que nos permite simplemente crear o ver la ejecución entonces esto cuando perdón ¿qué sucedió ahí? ok perdón ya existía entonces bueno ahí en ese caso pues lo que hace verbose simplemente muestra muestra un mensaje por cada directorio creado como lo está haciendo acá pues aquí ya me dijo no el fichero ya existe y que se creó el directorio file entonces básicamente esa es la funcionalidad de de esa opción verbose y pues si yo quisiera simplemente traer las la 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 los permisos que tiene el sistema operativo por defecto pues simplemente con mkdir uso la opción la opción z la opción z me permite crear una carpeta con los permisos que tiene digamos que mi sistema definidos entonces para el owner pues obviamente en este caso solo permite todos los permisos y para los otros usuarios de lectura y escritura y pues básicamente es esas son las opciones que teníamos para ver hoy muchas gracias en la opción 2 ok esa carpeta está en está en expo ah bueno sí pues era para no devolverme tanto y ok opción 2 porque está innegado el permiso me corcho tendría que entrar como sudo no sé yo yo podría decir que de pronto en algún comando anterior utilizó sudo y quedó activo el usuario como sudo y al crear el directorio de pronto haré permiso permiso no no entró no yo sí es la primera vez que me pasa no me ha pasado eso antes ah ok pues dejémoslo con ah bueno con el base aquí sí sí ahí sí entró listo sin saberlo